No molestes más con eso, hazte para allá. Por eso compré una cama amplia, me dijo mi marido con un tono que parecía más impaciente que cariñoso. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría sobre mis intentos de acercamiento. Yo solo quería un momento para los dos, un espacio donde pudiéramos reconectar, porque ya me hacía falta una buena aceitadita de aquello, como solíamos decir en nuestros días más felices. Pero cariño, mira lo que tengo puesto. Lo compré exclusivamente para ti, respondí tratando de mantener la esperanza y la coquetería viva en mi voz. Sabía que tal vez mi cuerpo no era el mismo de hace 10 años, pero mi amor por él había crecido con cada día que pasábamos juntos. Él me miró con una expresión de hastío y moviendo la cabeza en señal de negación, dijo, pobre camisón, ha de estar sufriendo y hasta vergüenza le ha de dar. Esas palabras, tan crudas y frías, penetraron en mi corazón como cuchillos afilados. Intenté mantener la compostura, pero sentí que una lágrima traicionera amenazaba con escapar de mis ojos. Cariño, ¿qué es lo que realmente te pasa? Hace tiempo que no me atiendes como debe ser, es algo que hice o que dejé de hacer. Pregunté tratando de buscar una respuesta en su mirada, una mirada que antes me había hecho sentir la mujer más especial del mundo, pero que ahora parecía esquivar cualquier atisbo de conexión emocional. Pasa que con ese cuerpo que ahora tienes, no despiertas sino pena en mí. Mírate nada más, ¿o es que acaso no te has visto en el espejo? Me respondió sin ningún atisbo de compasión. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Acaso no se daba cuenta de lo cruel que estaba siendo? Cariño, ya son 10 años que tenemos juntos. No me digas que esperas que no haya cambios en todo este tiempo. Además, estoy pasadita un poco de peso, pero así como aumenté de peso, también ha aumentado el amor que siento por ti, traté de explicarle con la esperanza de que entendiera que mi amor era incondicional y que los cambios físicos no debían empañar lo que teníamos. Pero en lugar de una respuesta amorosa o comprensiva, él solo dijo, sabes qué, mejor acuéstate y duérmete. Aunque intenté disimular que no me molestó, sinceramente por dentro me sentí destrozada. Era como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado sin piedad. Me acosté en mi lado de la cama amplia, esa que había comprado para que tuviéramos más espacio y comodidad, pero que ahora se sentía como una barrera infranqueable entre nosotros. Mi mente no dejaba de dar vueltas, recordando los momentos felices que habíamos compartido, las risas, los sueños, las promesas. Esa noche, aunque dormí a su lado, me sentí más sola que nunca. Empecé a hacer dieta, a dejar de comer algunas cosas, a leer revistas, a buscar información que me ayudara a bajar el peso de más. La verdad es que nunca me había importado mucho mi figura, pero un mes después de lo que mi marido me dijo, todo cambió. Estábamos en la cocina a la hora del almuerzo. Mi marido y mi cuñado estaban esperando que le sirviera la comida. Cuando mi marido vio que yo tenía comida distinta movió la cabeza en negación y dijo, ya deja de aguantarte, porque por más que hagas, no vas a lograr conseguir nada. Si la comida fuera quien despertara el gusto y el amor, sería bueno. Sus palabras me dejaron asombrada. Estaba diciéndome que aunque yo volviera a ser la misma de antes, él ya no me quería a su lado. Por respeto a mi cuñado, traté de sonreír como disimulando no haber escuchado claro. No, lo que pasa es que estoy tratando de limpiar mi estómago. Buscando que se relaje y que no trabaje tanto, para mantener una buena digestión, dije sin saber qué decía en realidad. Terminamos de comer y mi marido dijo que iría al campo a ver un partido de fútbol y mi cuñado, como siempre, se encerró en su habitación a leer. Al quedarme sola, dejé que mis lágrimas salieran para que me dieran un poco de consuelo. Esos últimos días había estado probándome los vestidos que antes se me ajustaban al cuerpo, pero no había forma de que pudiera caber en ellos. No sé si era la desesperación, pero en ese momento me fui para el baño a buscar sacar lo poco que había comido. Estaba en el baño cuando escuché la voz de mi cuñado decir, ¿te encuentras bien? Dejé correr el agua del baño y salí. Sí, estoy bien, le dije a mi cuñado. Él me miró y me dijo, ¿podemos hablar un momento? Yo le respondí, disculpa cuñado, pero no me siento bien para hablar. Pues esa es la idea, dijo él. Porque cuando no nos sentimos bien, es cuando debemos hablar con alguien. No puedes ahogarte sola cuando hay alguien que puede auxiliarte. Me dieron confianza sus palabras y decidí contarle lo que me pasaba con su hermano. Él me dijo, lo primero que debes hacer es aceptarte tal y como eres. Entender que los años no pasan por gusto y que nos guste o no, cada año deja huella en nosotros. Tú eres una mujer bella y no necesitas quitarte ni ponerte nada más. Mi cuñado me propuso salir cada mañana a ejercitarnos por el parque. Pasados dos meses, empecé a notar un gran cambio en mí, pero también empecé a sentir que en mi corazón había algo que me acercaba a mi cuñado. Mi cuñado era todo lo contrario a mi esposo. Él no se fijaba en las cosas materiales, no le ponía prioridad a la apariencia, sino más bien a los sentimientos. Decidí por esa razón no seguir saliendo junto a él a correr y se lo hice saber. Él solo dijo, está bien, me alegra haber sido tu compañero durante este tiempo. Esa noche busqué nuevamente aquel camisón para volver a intentar agradar a mi esposo. Sinceramente, a mi marido se le prendieron los ojos al verme. Pero yo ya no sentí lo mismo. Había algo que me hacía sentir incómoda y ya no lo disfruté como antes. Empecé a pensar en mi cuñado mientras estaba con mi marido. Al día siguiente, solo esperé que mi marido se fuera al trabajo. Fui a buscar a mi cuñado a su habitación, pero toqué y nadie respondía. Entonces empujé la puerta y él no estaba. De repente escuché que la puerta de calle se abrió. Era mi cuñado que volvía de ejercitarse. ¿Me buscabas? Me preguntó. El sudor bajaba por su frente y su playera estaba pegada a su cuerpo. Sí, le dije, te estaba buscando porque necesito hablarte de algo. Bueno, pues aquí estoy para escucharte, me dijo él. Mis salivas se hacían nudo en mi garganta y la voz me temblaba. Sentía algo que no comprendía. Lo que pasa es que creo que estoy enamorada de ti. Mi cuñado me sonrió y dijo, ¿es eso cierto? ¿De verdad estás hablando en serio? Estoy hablando muy en serio y tengo la seguridad de lo que digo. Él me dijo, pero es que también está mi hermano. Yo no voy a negarte que también siento lo mismo por ti. ¿Pero qué será de nosotros el día de mañana? No pienses en eso ahora, le dije yo y lo jalé hacia mí. Pero él se opuso y dijo, tú eres una mujer bella, una mujer que debe tratarse como tal. Si tú realmente sientes lo que dices, entonces busca separarte de mi hermano y yo estaré esperando con los brazos abiertos. Yo le dije, tu hermano me rechazó por estar pasada de peso y ahora tú lo haces porque tengo compromiso. Parece que estoy destinada al dolor. Me di la vuelta y me fui para mi habitación. Me separé de mi esposo, pero no porque quería estar con mi cuñado, sino porque al final lo encontré con otra persona. Ahora que estoy sola, mi cuñado me ha llamado tres veces para invitarme a salir. Pero después de todo lo que he pasado, ya no sé si sea buena idea. Cada vez que veo su nombre en la pantalla de mi teléfono, una mezcla de emoción y miedo recorre mi cuerpo. Y me pregunto a mí misma, ¿será este amor sincero o simplemente una ilusión pasajera? Las respuestas no las tengo aún, pero hay algo que es seguro. La vida me ha enseñado a valorarme a mí misma, a entender que no necesito cambiar mi apariencia para ser amada. Ahora solo falta decidir si quiero abrirle mi corazón a alguien más, si quiero arriesgarme una vez más por amor. ¿Qué le dirías tú o qué debería ser lo correcto para ella? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima. ¡Gracias!